El silbido de los machos, cabrón, el silbido Tengo que decir esto, ¿no? Bueno, amigo Jonathan Lo ganaron las mujeres Vamos a sacar a este Ando de borrachera Venga, compadre, vamos, amigo Luisito ¿Cómo dices el teclado, compadre? Bájame las luces, ¿se fue? Bájame las luces Para todos los borracheros de Ecuador ¡Muy maravilla! ¡Muy maravilla! ¡Muy maravilla! ¡Suscríbete! 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 Así que se va hasta aquí, aquí en el año final, y continuamos batidando, continuamos con la ciudad, después de la locura de los mayores de Cate, si es vivo, con el pisa un gran, como dice, como dice, como suma, así, si, si. ¡Cantando, cantando, 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 el grito de Cate, el grito de Cate, el grito de Cate, el grito de Cate. Cate, el grito de Cate. Cate, el grito de Cate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!